Entonces, ¿qué fue lo que hicieron el viernes pasado? Hemos estado aprendiendo a observar. Dijimos que para conocer lo que observamos necesitamos medir y medimos a partir de las tres cantidades fundamentales. Esa es la diferencia que es el pan de cada uno. Las cambian de monedas en longitud, tiempo, tiempo, masa y masa. Recordemos que las unidades son en el sistema internacional de unidades, son metros, segundos y morales. A partir de ellas, a partir de las primarias cantidades fundamentales, perdón, obtenemos cantidades derivadas o secundarias. ¿Cuánto combinamos? Dos medidas. Al menos dos de ellas, dos medidas. Además, se llama la determinación de dos cantidades, o dos cantidades determinadas, las combinamos, las relacionamos. Vimos que la más simple sería relacionar la longitud con la longitud a un ángulo de 90 grados y obtenemos una nueva cantidad llamada área. Que al ser el cuadrado, bueno, el producto de metros por metros, se nos daría metros cuadrados por unidad. Podemos combinar tres, no solamente dos, sino relacionar tres. Si relacionamos longitud con longitud con longitud, nos daría una nueva cantidad llamada volumen y la unidad sería el metro cúbico. Entonces, podemos conocer universos de una dimensión. Es decir, solamente hay una cantidad que sería la longitud. Podremos conocer universos de dos dimensiones, de dos ornitudes, y sean bidimensionales. Los serianos de un universo que tiene solamente una superficie y le dimos el área. Y universos tridimensionales, de tres dimensiones, tres longitudes, perpendiculares cada una de ellas. Y obtenemos un universo con volumen, un universo tridimensional. Tengo una duda. Me va a matar. No. Esperemos tener más. Es que... ¿Cómo le explico? Me va medio a matar. A ver. Yo ya había... No, no con las cosas medias. Ya. Yo este... Yo ya estaba... Esa es mi segunda carrera. Yo ya había hecho química. Y ahorita con lo que usted me está poniendo... Como que... Yo le decía que no me gustaba la física. Ajá. Entonces, como... Es que nada más por ver el volumen ahí, me confundió un poco. Porque... Yo sé que usted parte... Es que no sé si física... Física parte de esto, pero... Como que a mí me... Bueno, a mí la facultad de química me hicieron dividir totalmente qué es química y qué es física. Entonces... Sí, este... Te empezó la feria. Ah. Entonces... Más que estudias de química, estudias de química. Ah. Ok. Entonces... Me hicieron dividir este... ¿Cómo se llama? Lo que es la física y lo que es la química. Entonces, este... Un profesor aquí que me dio el trimestre pasado, me dio química, que me dijo... Es un conocimiento... Todo es un conocimiento integrado, ¿no? Entonces, toda la base que yo tengo de química, trato de integrarlo con lo que me está diciendo. Pero, por ejemplo, cuando yo veo ahí el volumen, a mí siempre me lo dijeron de... Ah, bueno... ¿A quién? Este... Para mí, mi objeto de estudio es la materia. Y la materia tiene peso, volumen y masa. Entonces, todo lo que tiene sus propiedades hay individuales. Pero siento que aquí en física, me lo pone es longitud, tiempo y masa. Pero luego, si se junta la longitud con la longitud con la longitud, te da el volumen. Entonces... Pero... O sea, ¿cómo? O sea, entonces el volumen en química, que no es lo mismo que en física... Es que siento que me lo mezcla como colores. Como si agarrara rojo con azul y me da verde. No, rojo con azul te da violeta. Aguanta. Así. Bueno, amarillo con azul y me da este verde. Siento que así agarra las letras y como que las combina para que me dé el volumen. ¿Cómo junto las... Podríamos hacerlo al revés. Podríamos hacerlo con un enfoque analítico. Yo lo hago con un enfoque sintético. O sea, parto de lo simple, junto cosas simples y lo que haces en química. Tomas un reactivo más otro reactivo y obtienes un nuevo compuesto químico que sería tal vez un reactivo para una siguiente reacción. Entonces, voy haciendo materia más compleja. Cuando hago síntesis, voy informando compuestos químicos cada vez más complejos. Una ventaja de mi parte es que podemos establecer una forma de condición adicional o un mecanismo de condición adicional. Mi doctorado es en química. Entonces, hablamos un idioma común. Y el hecho de haber yo llegado al doctorado en química desde una licenciatura en biología me permite ver la química de una manera completamente distinta a la que la ve alguien que inicia su formación profesional y adulta. Casualmente la educación universitaria casi siempre se obtiene cuando uno empieza a ser adulto. Entonces, casi siempre para bien o para mal te marca para el resto de tu vida. Muchos padres se sumen como yo soy químico, yo soy arquitecto, yo soy contador público. No, todos somos humanos. Y como te dijo ese profesor, eso es una visión holística, completa, integral, más global, que solamente viéndolo desde una pequeña perspectiva, desde una pequeña ventanita llamada disciplina o área de conocimiento. Que puede ser la química, la física, la contabilidad, la matemática, el comercio. Y cuando uno nada más ve el mundo desde esa ventana de un pedacito de mundo, no los requiere a los lados. Y el mundo en realidad es todo. Para poder conocer el mundo tienes que voltear a los demás lados. Pero no desde la misma ventana, te tienes que cambiar de ventana. Y lo ideal sería usar las dos ventanas al mundo. Y eso es lo que hacían los filósofos hace dos o tres mil años, en la Grecia clásica, incluso tal vez en Babilonia. Empezaron a conocer poco a poco. Fue por eso que la primera semana dedicamos a la observación. Podríamos haberlo hecho. Sí lo hicimos desde objetos simples, como esas líneas que de por sí ya nos confundían. Pero la realidad es mucho más compleja. ¿A qué me refiero? No. Mi descripción de complejidad se refiere a algo que tiene varios componentes. Mientras más componentes tiene, es más complejo. Entonces, cuando tú observas la realidad, simplemente esta pared. Sí, en cuenta de las líneas horizontales que vimos en algunas figuras de la hoja que les compartí en la primera clase. Líneas horizontales. También veo líneas verticales. Y puedo ver, puedo tratar de determinar si esta longitud es igual a esta longitud. Ahí parecería como esa acumulación óptica que tenemos en las hojas. Que tal vez esta línea fuera aparentemente más larga que esta línea. Y no son iguales. Si segmento nada más mi mundo de visión a este pedacito. Pero el mundo no es este pedacito. Es todo esto. Entonces, es lo que tengo que ver. Lo que veo es algo como otra de las imágenes. Otras de las imágenes que les compartí. Que son, cuando volteo a ver la luna, no veo nada más una mancha. Veo muchas manchas en la cara de la luna. Cuando volteo a ver el horizonte en la Ciudad de México hacia el oriente. Veo no una línea, sino veo muchas, que de alguna manera puedo llegar a interpretar como una mujer dormida. No, es una montaña. Que vista desde aquí parece una mujer dormida. Pero si le doy la vuelta, si me desplazo y la veo desde otras perspectivas, caray, no es una mujer dormida. Ya es más, no le veo forma de nada o le puedo ver forma de otras cosas. Porque, como les comenté, a partir de nuestras capacidades para poder sobrevivir, pudimos llegar a ser esta especie. Y eso lo hicimos porque podíamos, por ejemplo, reconocernos entre humanos y distinguir a los humanos de los depredadores y a los depredadores de los humanos. Imagínate que llegas, Ay, hola, compadre, ¿cómo estás? Y era un tigre de dientes de sable. Porque no los distinguiste, pues ya no contribuiste a la evolución humana. Contribuiste a la nutrición femenina. Eso hizo que una de nuestras facultades fuera a reconocer cosas familiares. Personas, rostros. Y tendemos a verlos donde nos los hay incluso. Por eso alguien, de repente, se levanta, desayuna, va, saca el pan de la hogaza, lo mete en el tostador y dice, Ah, me ha iluminado el Señor, ¿por qué? Lo veo en mi pan tostado. No, de alguna manera, al dorarse el pan, se formó un cierto patrón de manchas a las cuales yo le puedo reconocer la figura de Buda, por ejemplo. ¿Sí? Depende del amigo de cada quien. Pero, 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 o sea, pero, a ver, pero, a ver, le pico así. ¿Cómo me ayuda a mí? O sea, a diferencia de todos los compañeros que están aquí, a lo mejor de ellos... No están ya prejuiciados como tú. Exactamente, exacto. Ese es el punto. Es el prejuicio del tínico. Ajá. O sea, bueno. A comparación, por ejemplo, de mi compañero Estefanía, que es su primer carrera, y todo lo que les dan, pues están aprendiendo en esto. Pero yo, por ejemplo, yo que tengo una formación y que a mí, como químico, tu estudio es la materia... Y la no debes ver al resto del mundo. No tanto así. Pero, pues, o sea, mis propiedades son, este, siempre es peso, volumen, masa, y de ahí las propiedades intensivas, extensivas de la materia. Ok. ¿Cómo, cómo integro yo? Como me está diciendo, a lo mejor veo otra ventanilla. ¿Cómo integro yo ese volumen que me das como unidad a una propiedad de la materia? Mira, el riesgo es el que empieces a ver el mundo como químico y luego lo ves como físico y luego lo ves como biólogo experimental y estás viendo tres mundos diferentes. No. La realidad es una sola. Es por eso que yo, nada más para tratar de llevarnos a todos los amicatismos, a mí mismo incluso, al grupo y a mí. Al grupo somos todos. a tener la capacidad de acercarnos un poco más a la vida, cuando sea un poco mejor. Mi formación inicial fue como biólogo. ¿Sí? 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 Pero, en el próximo de la carrera, me especialicé en lo que entonces se llamaba el área de biología experimental. A partir de esa, por cierto, a nivel histórico, a nivel histórico, a nivel histórico, se creó la actual licenciatura en biología, en la que están inscritos. Pero antes era una licenciatura. Era nada más, y un área especial, esos son en los biólogos. Otros se desarrollaban en biología, otros en botánica, otros en biología, otros en biología. Luego hice una maestría en biología experimental. Pero mi tema de investigación fue en biofísica. O sea, fue ahí donde me enfrenté, más allá de los cursos académicos de las clases de física, me enfrenté a tratar de ver la física de los sistemas biológicos. Más bien, cómo me ayuda la física a entender a mí el sistema biológico que estoy estudiando, que por cierto, el sistema biológico de Aéreas. Era un modelo de sistema biológico, un modelo de membrana biológica. Aunque sí trabajé con algunas membranas biológicas, lo que hacía yo era imitaciones físicas, de hecho, no solamente físicas, sino químicas también, físico-químicas de los membranas biológicas. Y eso me llevó a, una vez en mi tesis en biofísica, y en el experimental, me fui a finalmente hacer un doctorado, de hecho, me fui al edificio de junto, a la CBI, a la edición de medicina básica, así que en ella, hacer el doctorado de química. Y, pero seguí estudiando el mismo problema experimentado en el laboratorio o biofísico, era cómo funciona una membrana biológica. Qué regula, qué hace que pasen cosas, algunas cosas sí y otras cosas no. Y las que pasan, cómo pasan, las que pasan todas igual. Lo que aprendí fue que, pasan dependiendo de las propiedades físicas, tornan en químicas. Y las propiedades químicas dependen de las leyes de la física, además. Y todo eso hace, da el río cuando se regula el comportamiento de las membranas biológicas, de las cuales depende que existan los seres vivos o no. ¿Por qué digo eso? Es el segundo paradigma, de hecho, es el primer paradigma de la biología, el primer paradigma fundamental de la biología. Todos los seres vivos están formados por células. La teoría celular. No hay seres vivos, al menos en este planeta, no sé en otros planetas en el universo, pero en este no hay seres vivos que no tengan células, que no estén formados por células. ¿Y cómo están formadas las células? ¿De qué están hechas las células? ¿Qué requieres como primer componente para que haya una célula? Una membrana. Si no hay membrana no hay dónde ponerlo, que va dentro de la célula. Alguien dirá, ah, pues lo podemos hacer con una membrana de proteína. Ah, sí, esas cosas sean los vivos. ¿En qué crees? No tienen metabolismo. Al no tener metabolismo, no tiene ese segundo componente de un cervigo. Una serie de reacciones químicas, concatenadas, y de hecho no es una serie, es un retículo, una red de reacciones químicas relacionadas unas con otras en diferentes maneras, en diferentes pasos, que es lo que hace que esa cosa pueda reproducir, pueda conservarse, reproducirse, y que depende de que eso suceda de leyes físicas que vamos a estar innovando. Pero para poder entender esas leyes que son un poco más complejas, tenemos que empezar con la visión más simple del mundo desde la física. Es por eso que estudiando esas membranas, o esos modelos artificiales de membranas biológicas para entender cómo inferir cómo funcionan las membranas biológicas, estudié y lo hice. Trabajaba yo sobre sistemas biológicos, con un enfoque físico, pero así hay modelos combinados en la física y la química, por eso es que ahora le dicen que soy biofísico-químico. Esa es mi etiqueta. Y para tener una fastidia, además, también le hago a los matemáticos. Oh, sí. Bueno. Y a ver los bicicletas. Finalmente, tengo tres, o si tengo la oportunidad, no haber hecho tres veces de haber contado con tres ventanas, sino de juntar tres ventanas. Para ver el mundo, es como cuando pones una cámara con un filtro rojo, pues ve las cosas rojas. Si le pones un filtro azul, ve las cosas azules. Si le pones un filtro verde, ve las cosas verdes. Si pones los tres filtros, ve las cosas con todos los colores. Así funciona la televisión, así funcionan las pantallas, a color de cualquier dispositivo, de unos 30 de imágenes. Se genera a partir de visiones simples combinadas. Y es una visión más integral del mundo. Más probablemente podamos ver cómo es realmente el mundo. Que si solamente lo veo como físico, o como químico, o como biólogo, o como sociólogo, o como economista, o como... Desde cualquier pequeña ventana de actividad o de oficio humano. Entonces... Ahí te digo, podríamos llegar a esto... Haciendo al revés. Imaginen que tomo yo un cubo, y eso sería una cosa, un objeto tridimensional. Si le quito, un cubo tiene seis caras. Si le quito cinco caras, ¿con qué me quedo? Con un plano. Con dos dimensiones. Y si nada más me quedo con la orilla, he pasado de las tres a las dos, a una dimensión. Y si me quedo con el inicio, tengo un punto. ¿Bien? Y eso sería al dimensional desde un punto de vista físico. Desde la ventanita de la física. ¿Bien? Finalmente, vamos a tener que llegar hoy a esa tercera cantidad fundamental, porque tiene que ver con lo que hicieron el viernes, y qué bueno, porque tiene que ver ya con la química. Aunque todavía no tanto como un enfoque químico. Si vamos a contar en un momento dado la necesidad de entender a la materia, pero con ayuda de la física. Y, a su vez, la interpretación química nos va a ayudar a entender todavía mejor, creo yo, qué nos quiere decir la física sobre cómo es el universo y el universo vivo, o los componentes vivos en el universo. Ok. Esto es el espacio. Unidí o tridimensional. Y podemos saber que es así porque combinamos la medición o determinación de cantidades. Tres locitudes y podemos conocer ya el mundo tridimensional. Y cuando vemos el mundo tridimensional, vemos que algunas cosas... Bueno, podemos ubicar las cosas adentro de ese universo unidimensional. Podemos ubicar objetos en este... Imaginemos que es unidimensional. Lo que veo es que hay cinco objetos en este universo unidimensional. Imaginemos que es una dimensión, y ya son tres. Tengo la dimensión de la longitud horizontal, tengo la pequeña dimensión de la longitud vertical, y además tengo una pequeña longitud del universo perpendicular a la combinación del horizontal con la vertical. O sea, tengo una, dos y tres dimensiones. Ok. Comencemos con la primera dimensión. Podemos encontrar en esa dimensión cinco objetos. Pero, ¿son iguales esos cinco objetos en función de la... de la dimensión unidimensional? No. Porque se encuentran en diferentes ubicaciones o posiciones en ese universo unidimensional. Uno está en la posición uno. Vamos a decir el x1. Este está aquí. Este está aquí en x2. Este está en x3. Este está en x5. Y este está en x4. Son cinco puntos. No es una escala todavía. Para poder definir dónde se encuentran en ese universo, debo ubicar un punto de referencia. Alguien de la mente asignó un origen. Un punto de origen. Un cero. ¿Dónde lo escogen? ¿Dónde? Allá, al izquierdo. ¿Y tú dices? ¿Quién dijo? El 3. Entonces, ponemos aquí, está más o menos equidistante del más a la izquierda y el más a la derecha. Es una buena decisión, me parece. Aquí podemos poner nuestro origen en la dimensión x. No, esta sí la conocemos. La otra, la bicicleta es la dimensión desconocida. Eso, por cierto, es el nombre de español. Esa vieja serie de televisión en el blanco y negro de Rod Serling, en inglés se llamaba The Twilight Song. The Twilight Song, en inglés original es Grimm. Hablan inglés allá. No, también hablan español. Bueno, más bien español, ¿no? ¿Qué significa Twilight? Te voy a hacer a la traducción literal, que qué bueno que me lo pusieron así. ¿Cuál? Twilight no es exactamente el día. El crepúsculo. El crepúsculo. Aunque eso suena como a vampiros, ¿no? Que por cierto, tampoco se llama así. A veces las traducciones de un idioma a otro son horribles. A veces son más apropiadas, a veces son literales y no funcionan. Hay que cambiarlo para tropicalizarlo. O ponerlo en el contexto cultural de donde se lleva ese conocimiento. Eso es, eso es importante, qué bueno que surgió. Eso es cuando hablamos, puede ser oral o puede ser textual. Hablemos de textos. Eso sería cuando nos vinimos a textos, textos de literatura, vamos a decir, fantástica. Literatura que puede ser fantástica o puede ser realista, pero no necesariamente real. Cuando hablamos de libertad literaria, cuando interpretamos y imaginamos que hay vampiros, imaginamos que hay crepúsculos de dimensiones desconocidas o puede ser cosas raras. Eso sería, podemos interpretar libremente, casi libremente, el significado de esos textos. Donde llamamos textos estéticos, o lenguaje estético. En el lenguaje estético o el lenguaje estético lo podemos interpretar al gusto del consumidor. Salvo las indicaciones que nos dé el autor de esas ideas estéticas. Puede ser de manera oral o puede ser por escrito, de manera textual. Entonces, estaremos hablando de, y lo voy a poner aquí porque es importante ese concepto. Dijimos de lenguaje estético, en esta libertad de interpretación. Otro es el lenguaje científico. Este es el que debemos utilizar si queremos conocer, al menos con las herramientas de la física, y las que se parecen a la física, en cuanto a los métodos que usan para conocer. En el lenguaje estético hay bastante libertad de interpretación. En el lenguaje científico, la libertad está aportada. Por eso le pongo estos límites. Acobaciones. Márgenes. Es decir, no puedo interpretar las cosas como se le dé la gana. A como a mí se me ocurre. ¿Cómo lo hacemos entonces? Establecemos límites de manera consensual. Por consenso. Nos ponemos de acuerdo. Pero lo que nos ponemos de acuerdo tiene que estar con base en las evidencias que tenemos para afirmar las cosas como creemos que son. Hasta donde nos permiten nuestras facultades biológicas. Y las que agreguemos de manera verificada a las biológicas. A esto le llamamos herramientas de ayuda. Hasta ahorita nada más podemos ver con nuestros ojos. Yo así veo manchas. Yo le diría, el mundo es borroso. El mundo es poco preciso. Porque así lo veo. Pero si de alguna manera obtengo alguna ayuda. ¿Qué creen? Existen las líneas. Yo no veía líneas. Veía nubes. Entonces, puedo conocer algo más que sí existía, aunque yo no lo percibía. Yo así no veo líneas. Dibújanos ustedes una línea fina en cualquier superficie. Yo no la veo. Ponen un punto y yo no veo. Yo veo una mancha. ¿La realidad cuál es? ¿La mancha que yo veo o el punto? ¿La nube o la línea? La realidad es la línea, aunque no la vea. Ahí está y existe. Aunque yo no la pueda ver. Cuando consigo una herramienta que me permita reconocer que lo que yo veía como una mancha es realmente una línea, me acerco a la realidad. Es lo que hacemos a través de las disciplinas que llamamos científicas o los métodos de la ciencia. Que los hemos ido modificando desde que a alguien se le ocurrió escribir el discurso del método. ¿Si recuerdan quién fuese alguien? Si no ponemos aquí su nombre, vamos aquí. Descartes. ¿A quién descarto? Es René Descartes, ¿no? Los Descartes. Ah, René Descartes. Es mejor pronunciarlo en francés. Ah. ¿Sí? Era francés. René Descartes. ¿Cómo se escribe? René, efectivamente, Descartes. Pero no es porque jugaba a la baraja y le gustaba el Descartes. No. René Descartes, y es importante que busquen su obra original. Muchas veces es muy recomendable y a veces hasta yo diría que indispensable que nos acercamos, que consultáramos las fuentes originales de información. ¿A quién se le ocurrió la idea y dónde la escribió? ¿Qué es lo que él hizo decir en cuanto a cómo lo escribió? No cómo alguien lo está interpretando. Porque si esa interpretación se sabe un poquito de estos márgenes, está cayendo más en una descripción estética que en una descripción científica. Y esa es una de las principales fallas, naturales, racionales, normales, es errar el humano mest. Los humanos metemos la pata. Tenemos dos para meter. Imagínense. Qué bueno que no somos tetrápodos. Entonces podríamos tener cuatro oportunidades de meter la pata. ¿Qué es lo que escribió René Descartes? Búsquenlo. Afortunadamente pueden ustedes encontrar el libro en la biblioteca o lo pueden encontrar en interno. Es el discurso del mutuo por el cual... El título es un poco largo, les digo. ¿Alguien me contigo? ¿No me contigo? ¿Alguien me contigo? Eh... No, exactamente. No, no, no. Eso fue lo que contigo. ¿Alguien les dijo? Sí. ¿El profesor de Econocía? Marco Aurelio. Marco Aurelio. Ajá. Es ama Descartes. ¿Ama Descartes? Pues este, hay que descartar Descartes. No, hay que tomarlo, hay que leerlo y ubicarlo en su tiempo. Y espacio tridimensional. No admitir jamás una cosa alguna como validera sin haber coincidido como evidencia que así era. A ver, miren. Yo aquí tengo mi versión digital. Este lo conseguí por el servicio que tengo yo en el teléfono. Es de esa marca. El discurso, está traducido al inglés. Es el discurso sobre el método para correctamente conducir la razón y buscar la verdad en las ciencias. Así se llama. El discurso sobre el método para correctamente cumplir la razón y buscar la razón en las ciencias. ¿Bien? ¿Bien? El discurso... Muchos dicen, ah, es el discurso del método, el discurso del método científico. No, no se llama así. Como tampoco se llama el origen de las especies. No, es sobre el origen de las especies con base en la enseñanza natural o así. No, el de Darwin es un titulote. El de Darwin. El discurso sobre el método para correctamente conducir la razón y buscar la verdad en las ciencias. Es el título de la obra cumbre de René Descartes, a partir de la cual consideramos que se inicia formalmente la ciencia mejor. Sí, por cierto, posterior a Galileo. Es en 1630 y algo, cuando Galileo ya está enfrentando el juicio a Galileo. René Descartes fue también el que dividió ya la cuestión científica de Dios, ¿no? Y aparte de eso, ¿por qué dijo algo que le decía? ¿Es nuestro deber y no el de Dios liberarnos de las ilusiones y evitar los errores? No sé, ¿qué tal si busca el mejor premio de Dios? Antes de seguir hablando chismes del pobre de René Descartes, que no se puede defender porque ya se murió y no está aquí para defenderse. Busquen el libro en serio, en serio, en serio, en serio. Ok, René Descartes, el discurso del método. ¿Podemos hablar de algo así? Sobre el discurso del método. Pero hay que leer desde el prefacio, desde la introducción del autor. Es importante siempre leer las introducciones que los autores hacen de sus obras literarias. No luego leo el capítulo uno. Nos da mucha más claridad de qué es lo que estamos leyendo y cómo lo debemos interpretar. La diferencia entre un texto estético y un texto científico es que el texto científico lo debemos interpretar de acuerdo a lo que dice el autor. Esa es parte de la acotación, parte del agotamiento, como en la carretera. Si sabes del agotamiento, te neteas y se siente feo. Ya me pasó una vez. ¿Qué hizo, baby? No soy un pantalón. A veces parezco, pero es porque duerme mal. Bien, entonces... Por cierto, René Descartes, filósofo y matemático, estableció precisamente lo que llamamos los sistemas cartesianos para la determinación de la posición de objetos en un espacio unidimensional. Hasta ahí se quedó. Aunque podemos crear tres dimensiones, cuatro dimensiones, cinco dimensiones, con base en la matemática cartiana. Por cierto, le quitamos el deis, ¿no? ¿Todo el mundo habla? ¿Cortesianos? ¿Cortesianas? 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 El término correcto tal vez debería ser coordenadas de cartesianas, pero suena medio raro. Entonces llamamos coordenadas cartesianas. ¿Vis? Porque fue una idea de René Descartes. Establecemos un sistema cartesiano de unidimensional para la determinación de la posición de objetos en ese espacio unidimensional. Y tenemos entonces establecido una escala. Podemos usar un sistema estandarizado de medición para establecer la escala y en función de esto podríamos indicar la posición en la que se encuentra en el objeto 3, donde se encuentra en el origen. El objeto 2 se encuentra, ya aquí les digo que no hay que saber el número, se encuentra en la posición, antes de que se caiga, 23.23 metros desde el origen. A la derecha. Más .23 metros, porque está a la derecha. Y el objeto 5 está a más .61 metros. En cambio, los objetos 1 y 2, los puntos 1 y 2 están en las posiciones menos 18.18 metros y menos .70 metros. Ya tenemos ubicados en puntos en el espacio unidimensional a los objetos. Ya conocemos un poco de esto. Podríamos hacerlo incluso agregando una dimensión adicional. ¿Cuál sería? Una perpendicular a la horizontal, que sería la vertical. Perpendicular al origen, a esa la llamaríamos la dimensión y. Y podríamos ubicar los mismos objetos en un espacio bidimensional de 2.000 metros. X y Y. ¿Sí? Podríamos incluso medir sumar sumando incluso. Suave. Y podemos indicar dónde se encuentran en ese espacio bidimensional los objetos. Todos estarían en X1 aquí y en Y1, pero Y1 estarían en 0. X1 dijimos que sería menos .70, Y1 sería 0. Entonces estarían en X1, Y1. Y el punto en este espacio bidimensional sería menos 0.7, 0. Ahí se encuentra. Como ejemplo de ubicar un objeto en el espacio bidimensional. Pero también podemos agregar otra o combinar otra cantidad. Tal vez una cantidad fundamental más, como el tiempo. Eso significaría que estamos interpretando o estamos identificando eventos que se suceden en ese espacio. Eventos vamos a decir. Vemos evento 1. Objeto 1 está en X1, Y1. Evento 2. El objeto 1 se ubica en X1, Y1. Evento 3. Evento 3. El objeto se encuentra en X1, Y1. Evento 1. Posición. X1, Y1. Evento 2. Posición X1, Y1. Posición 3. Posición X1, Y1. 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 ¿Qué está sucediendo? Está cambiando la dimensión llamada tiempo. Y1, Y1, Y1. Y1, Y1, Y2. Posición X1, Y1, Y1. no está cambiando aquí si hay cambio y aquí no hay cambio no cambio ¿pero qué sucede si el objeto está evento 1 x1 y 1 evento 2 x1 y 1 evento 2 x2, y 2 evento 3 x3, y 3 evento 1 evento 2 evento 3 ¿qué está sucediendo? está cambiando de posición cuando tenemos cambio de tiempo y cambio de posición tenemos entonces el fenómeno llamado movimiento el objeto se movió si no sucede esto entonces no se movió podemos observar que en la naturaleza en la realidad existen esos fenómenos de movimiento y fue lo que hicieron ustedes en viernes en el laboratorio y en el patio y en las escaleras observaron que ustedes cambiaban de posición y observaron que las pelotas cambiaban de posición ¿podemos conocer esos fenómenos de movimiento? sí hay que registrar los números las cantidades de estos dos fenómenos el primer fenómeno sería el cambio de tiempo el tiempo cambia el segundo fenómeno es la posición cambia cuando un objeto cambia de posición entonces podemos determinar la longitud de el cambio de posición la longitud uno podríamos determinar la longitud dos l dos y así sucesivamente cambios de posición a diferentes longitudes la magnitud de esas l las podemos determinar y le llamamos de otra manera antes de llamarlas esas de otra manera veamos lo siguiente primero hay un cambio de posición está en posición uno en el evento uno luego en posición dos en el evento dos estoy entonces relacionando dos cantidades ¿cuál es? la longitud la longitud y el tiempo a esta relación de longitud desde el tiempo le llamo rapidez la longitud medida la longitud medida la longitud medida entre dos dos posiciones posiciones o dos puntos le llamo distancia la distancia entonces la longitud entre los puntos es la distancia es la distancia la longitud entre los puntos por cierto haya sido por magia que cambió de posición o haya sido porque se movió y ahí sucede que esos fenómenos mágicos de campo y de posición pueden suceder y no necesariamente por velocidad por rapidez puede haber un objeto en dos posiciones diferentes ya lo veremos de tiempo todavía no llegamos a eso trato trato de ser piayetano pero a veces no me dejan la distancia es simplemente la longitud medida entre dos posiciones entre dos puntos es la distancia la magnitud de la longitud entre dos puntos es otra definición podemos decir la podemos llamar también la magnitud la distancia P sea la magnitud de L entre dos puntos ya lo veía la magnitud hay que medirla si tenemos un número ese número es la magnitud de esa cantidad de esa cantidad la magnitud de L entonces y esta es la propiedad de ese número magnitud esa propiedad tiene una magnitud tiene un valor numérico la magnitud es un valor numérico y a esa relación de como estamos midiendo esta magnitud la forma está ahora como D entre el tiempo ahora voy a prestar para debemos la T D entre D entonces es igual a la rapidez yo puedo entonces si mido las dos cantidades mido la distancia y mido el tiempo es decir el intervalo entre esos dos eventos entonces puedo tener la rapidez puedo tener la rapidez del movimiento la rapidez del cambio la rapidez del cambio es la la magnitud de la distancia entre los dos en ese intervalo de tiempo en ese intervalo pero ¿cómo es el cambio? ¿cómo es el movimiento? todavía no estoy contestando a la pregunta de cómo ¿cómo fue o cómo es el movimiento? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es el movimiento? ¿por el movimiento? ¿por el movimiento? para eso debo determinar de ser posible los eventos más cortos que se dan cuando el objeto cambia de posición ¿cómo? ¿lo puedo ver? está aquí luego está cambiando la posición sobre X ¿sí? vean aquí está en la posición no, está cambiando está cambiando está cambiando está cambiando y termina aquí bien terminó allá terminó en menos Y podría haber sido así y entonces ¿cuál es la el cambio sería la la rapidez sería entre este punto y este punto sería entonces esta longitud en el intervalo de tiempo que le tomó cambiar de posición esa sería la rapidez pero todavía no nos dice cómo para interpretar el cómo para contestar el cómo necesitamos entonces medir la forma en la que fue cambiando cada intervalo de tiempo cómo fue cambiando la posición y por ejemplo cuando rodaron las pelotas ese fue el objeto que cambió de puesto una pelota necesitaríamos poder determinar la posición en la que estaba originalmente pueden ver que estaba en el origen estaba en la posición original y era el origen y luego al siguiente evento yo puedo haber terminado la posición en ese espacio unidimensional en el piso a través del cual rodó la pelota por ejemplo algunos de los datos de ustedes tomaron video imágenes de la pelota rodando en el piso y pudimos establecer con la ayuda de la construcción los ladrillos establecer una escala de longitud decíamos que si usamos estos ladrillos tienen 20 y medio centímetros 20.5 centímetros de longitud aproximadamente con eso podemos determinar la magnitud de los cambios en el evento que tardó en pasar a este punto a este punto a este punto a este punto etcétera que nos compartan sus datos a alguno de ustedes que la han sacado del video si tienen por ahí algunos puntos cambio de posición recordamos recordemos que ustedes usaron como herramienta video digital cuando ustedes ven un video digital y lo desarman en una computadora van a encontrar que son muchas imágenes muchas imágenes y esas imágenes se generaron en diferentes momentos o eventos en su dispositivo entonces una imagen es un evento otra imagen es otro evento otra imagen es un tercer evento por lo tanto tenemos una escala de eventos tenemos entonces una escala de tiempo tiempo ¿cuál es el tiempo entre cada imagen entre cada evento? la magnitud calculamos que el tiempo es una cantidad como cantidad entonces de una magnitud ¿cuál es la magnitud? la magnitud de el tiempo en el video digital ¿cuál es la magnitud de la magnitud de la magnitud uno en el 30 segundo un 30 un 30 uno de 30 ahí está un 30 en el primer 30 la pelota estaba en el mismo punto sobre el espacio horizontal o ya estaba en otro punto en el espacio horizontal ¿si lo pudieron ver? si no lo pudieron ver traten de analizarlo en el proceso del día de aquí a la próxima sesión desde el país por eso les comentaba que la forma más bueno una de las mejores herramientas para poder hacer eso en una computadora no importa el sistema operativo es usar como programa para visualizar el video y ver las imágenes cuadro a cuadro es el point time de auto el cual lo pueden ustedes conseguir para cualquier sistema operativo no necesitan tener sistema operativo de auto para poder utilizar y con él la tecla del cursor van cambiando van adelantando el video en lugar de que le den play y se vea todo el video en movimiento real en tiempo real pueden ustedes ir avanzando el tiempo de tecla en tecla y que es cuadro a cuadro cada golpe de tecla es un cambio de cuadro es una foto diferente entonces en cada foto ustedes van a poder ver lo que se ve en la imagen y van a por lo tanto a poder ver en qué posición se encontraba la pelota entre cada la pelota la pelota estaba en 20 en 0.2 metros el tiempo el tiempo está en segundos recordemos bien 0.2 metros o sea estaba acá es más 0.025 0.5 claro o sea estaba justo en la raíz en el segundo en el segundo trigésimo la pelota está en 0.410 en el tercer trigésimo la pelota está en 0.615 en el cuarto trigésimo está en 0.820 en el quinto trigésimo la pelota está en 0.920 estoy mañosamente la misma en el sexto séptimo octavo todo es complicésimo estaría en 1.240 1.435 1.640 ¿qué es lo que estamos observando ahí? ocasionalmente se van a encontrar como que de manera similar ¿verdad? la pelota puede haber cambiado de posición en intervalos de tiempo iguales o sea entre este y este hay un trigésimo entre este y este y otro trigésimo entre este y este y otro trigésimo es decir entre el tiempo cero y el tiempo uno de T1 menos T0 tengo cuánto en los tiempos un trigésimo entre el T entre T2 y T1 tengo tengo un trigésimo con T2 T3 T4 T5 cero intervalos entre tiempo y tiempo ¿listos? T3 menos T2 es un trigésimo T1 menos T0 esto es igual a una diferencia de tiempo ¿no? acá tendríamos otra diferencia de tiempo otra diferencia de tiempo son iguales y son diferencias de tiempo entre me voy a poner aquí video y tal y tal y tal y tal y tal y tal ¿cuál es la otra cantidad que están midiendo? están midiendo el tiempo aquí está un trigésimo dos tres cuatro hay un trigésimo ¿el desplazamiento? no están midiendo el cambio de posición de hecho están observando la posición y determinando la posición en X a través de los cuadritos ¿bien? y a partir de la diferencia porque la pelota va cambiando de posición tenemos X1 menos X0 sería un cambio de posición ¿entre quién? X 2 de repente me falla me falla de acá X2 menos X1 es otra diferencia de posición tenemos X3 menos X2 es otra diferencia de posición ¿cuáles serían las diferencias de posición en este ejemplo que pinté yo ahí? que podría ser uno de los casos en los cuales ustedes rodaron las pelotas ¿eh? no a ver ahí están los valores de X 205 para todos así es o sea 0.205 0.205 0.205 ¿cómo es la relación delta X entre delta T? es igual a 0.205 entre un trigésimo A entonces metros y estos son segundos y háganlo ¿cierto? 0.205 por por 30 ¿cuánto da? rápido saca sus dedos digo salve 6.15 6.15 ¿qué? metros metros en este segundo ¿eh? otra forma en la que puedo yo ver eso yo la voy a borrar esto de aquí ¿ok? otra forma en la que puedo ponerlo eso o ver eso lo voy a hacer para que se vea un poco mejor lo voy a poner mon negros es es una relación entre delta X y delta T delta X y delta T similar a la que tendría ok determinar el tiempo usando un sistema cartesiano haciendo valores entre trigésimos de segundo 1 2 3 4 5 6 7 8 10 pongamos y la posición X en una escala en metros voy a ponerla de punto 2 en punto 2 arbitrariamente punto 2 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 de hecho 205 aquí sería 0.205 0.410 0.615 etc aquí sería entre décimos 1 2 3 4 etc ¿cómo es cada punto? cada punto T y cada punto X el primero está en el origen el segundo aquí 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 número 1 es una línea recta quiere decir que la relación entre delta X y delta T no cambia esto es igual a un valor constante me llamamos uniforme siempre es igual todos son iguales me pretenden que los niños vayan a la escuela todos iguales pues entonces que a los niños pongan falta falta digo porque a la niña la mandan con falta no es uniforme como están pagando a los niños en la escuela en México tal vez en Escocia los mandan todos en falta esto sería entonces esta línea recta tendría una esto es como una dijimos que es un sistema cartesiano pongámosle apellido y moro esto sería en el sistema cartesiano esto sería X y esto sería Y ¿no? yo tengo puntos en X y puntos en Y este punto sería un punto X1 Y1 y otro punto por acá sería X2 Y2 en la matemática cartesiana yo puedo tener una relación entre estos dos puntos en la línea recta X2 menos X1 esa relación o cociente de la diferencia entre estos dos puntos X2 menos X1 Y2 menos Y1 lo puedo determinar como esta magnitud y esta magnitud ¿perdónde? ¿la función está en la mitad ¿perdónde? ¿la función también fue de la crítica? no ¿la qué es? ¿la qué? ¿está pendiente? ¿está pendiente? no en el sentido estricto no porque hasta hoy tenemos una línea recta diagonal y tengo otras le he indicado dos líneas rectas una horizontal y una vertical y lo que he obtenido es un triángulo bueno yo puedo establecer relaciones de los ángulos de este triángulo con sus magnitudes laterales puedo estudiar el triángulo puedo hacer matemática triangular en determinación de los ángulos en griego es gomos entonces puedo determinar la matemática trigonométrica la trigonometría de estos espacios ¿bien? ok esto se llama m y en la pendiente para las magnitudes tiempo y delta x donde delta x ¿qué es? delta x es la magnitud entre dos puntos puntos en x la distancia ¿sí? pero vista perdón vista o más es determinada como delta x no como distancia sino como diferencia como diferencia delta x entre delta t también es una relación que la determino de esta manera pero lo que tengo es x2 menos x1 entre t2 menos t1 y eso tiene otro nombre es la pendiente de la recta sí es la pendiente de la recta de movimiento uniforme o movimiento constante uniforme esta pendiente se llama velocidad tenemos que apurarnos porque se nos están acabando los minutos vean si pueden rápidamente observar el cambio en sus experimentos en los datos que obtuvieron del otro movimiento que observaron de las pelotas dejaron caer las pelotas libremente bueno caída libre hubo alguna restricción a la caída alguien limitó la caída de las pelotas no entonces cayó libremente es una caída libre ¿cómo son los valores de la caída libre? ¿negativos? podríamos arbitrariamente establecer nuestro sistema particiando como de la cabeza inventir las magnitudes las magnitudes son las magnitudes de cambio de posición y las magnitudes de tiempo es decir podríamos y debemos hacer otra tabla similar de tiempo en segundos y cambio de posición nos llamemos en y para estar seguros de vertical en movimiento o el cambio de posición en menos ¿bien? tenemos las unidades son segundos y lo están viendo en el video por tanto también serían trigésimos de segundo ¿cómo es la relación entre ah si yo si yo esta tabla es una tabla de números una tabla de datos la he representado gráficamente con esta este sistema cartesiano puedo hacer lo equivalente en la caída libre ¿bien? de metros y el tiempo en segundos ¿qué forma tiene la gráfica? ¿vale? ¿qué forma tiene? ¿es lineal? le llamamos lineal si es una línea recta le llamamos lineal aunque pueda haber líneas como este que pito yo que no son rectas son curvas puede haber líneas rectas horizontales verticales o inclinadas a diferente inclinación si la inclinación es diferente quiere decir que tendríamos diferentes velocidades una velocidad puede ser esta si la pendiente es mayor sería una velocidad mayor si la pendiente es mayor sería de este fenómeno de movimiento una velocidad mayor entonces diferentes fenómenos de cambio de posición en función del tiempo de diferentes cosas pueden tener velocidades diferentes no todos los cambios los movimientos en el universo tienen la misma velocidad algunos tal vez sí otros no pero en el caso de la caída ¿cómo son los valores? en el la clase pasada les compartí una imagen que es una tabla ¿sí recuerdan? si buscan entren a internet hagan el facebook la puse creo que también en twitter déjenme ver rápidamente si quiere conectar aquí a la red del aguano esa la tengo conectada en plan entonces ahorita le voy a esas son las de la clase donde se ve unos remeros donde se ve unos remeros y se ven los remos y la siguiente ¿qué es? es una es un dibujo que representa la tierra y la luna girando alrededor de la tierra no las de la clase anterior las de la clase anterior ¿cuál es? ¿la torre de Pisa? una es la torre de Pisa otra ¿un libro? ¿un libro? bueno es un escrito un texto sí es una página de un texto aquí podría ser un libro ¿otra? ¿un astronauta? ¿un astronauta? sí 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 es no sé déjame ver ya el tren ah sí es un astronauta sí es un astronauta es Scott David Scott David Scott eh comandante de la misión Apolo 15 anoten Apolo 15 y en los comentarios les compartí esta sería la de la torre de Pisa esta es la página que comentaron puse también un un plano inclinado ahí está David Scott bien pero en los comentarios les compartí esta una tabla esa tabla dice movimiento en caída libre motion in free falling object tenemos ahí una tabla de valores de tiempo y de distancia en tiempo y de distancia tiempo y distancia ¿cuáles son los valores? metros y segundos y más esto las unidades no los valores para el tiempo cero es desde uno hasta salud hasta salud no hasta ocho uno dos cero uno cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho correcto segundos en el tiempo cero ¿cuál es la magnitud de la distancia? cero cero el objeto empieza a caer bueno va empezar a caer cero cero en el segundo cero cero no distancia ah cuatro punto nueve cuatro punto nueve metros el siguiente diecinueve punto seis diecinueve punto seis el siguiente cuarenta y cuatro punto uno cuarenta y cuatro punto uno el siguiente sesenta y ocho punto cuatro sesenta y ocho punto cuatro el que sigue ciento veintidós punto cinco c around 22.5, el siguiente 176.4 luego 240.1 y 313.6 ¿Cómo son los cambios? Quintemos la gráfica eh pasa de 0 a 4 redondimos a 5, 20 45 yo nada más llegué hasta 10 aquí voy a cambiar, esto es el tiempo en segundos, 1, 2, 3, 4 y esto es la posición en metros pero en decenas de metros 10, 20 30, 40 50 la primera es 1 y a la mitad aquí ok, 5, 4.0 la segunda es 20 la tercera 44 en el tiempo 4 78 48, 10, 4, 5, 6, 7, 8 casi 80 122 para 5 122 es como por acá para 6 176 es como por acá para 7 4, 5, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 para 8 ahorita me voy a ir a ver no, creo que no tiene sentido no, así tiene sentido tiene sentido ¿qué es lo que estamos viendo? no es una línea recta no hay una pendiente constante aquí M no es constante palabras la relación delta x en delta t no es constante va cambiando ¿qué significa? que tengo yo un delta x en delta t en delta t ah delta x en delta t se llama velocidad esto es decir que hay una delta p la velocidad está cambiando en función del tiempo tengo aquí una nueva cantidad la a aceleración 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 la aceleración es el cambio de velocidad en función del tiempo es el cambio de delta t en función del tiempo ¿qué sería delta t? la pendiente la pendiente está cambiando la pendiente no es la recta la pendiente en cada punto la pendiente distinta eso me requiere entonces el usar una matemática diferente ya no uso la trigonometría no me sirve uso el cálculo diferente de hecho uso el concepto del derivado para poder terminar la velocidad en cada punto necesito conocer la pendiente en ese punto en particular la pendiente en cada punto y para eso tengo que reducirlo a la pendiente instantánea la pendiente instantánea a la velocidad instantánea la velocidad instantánea se define como la derivada en ese punto para eso es que no sirve usar las ecuaciones de la derivada de la curva de lo que estamos viviendo no se preocupen pueden usar este libro de matemáticas ver cuál es la ecuación de derivada que vamos a usar y pam papas para eso son los libros para usarlos para eso escribimos para tener una memoria extrasomática no tenemos por qué tener todo guardado aquí siempre sino ¿de qué vivían los escritores? digo hay que mover la economía y finalmente eso es lo que nos han permitido nos han permitido ir más allá podemos observar entonces que la caída libre es un fenómeno de velocidad variable no es una velocidad constante la pregunta que queda es por qué no es constante por qué no es constante la caída de los objetos hay algo que hace que los objetos en lugar de seguir un movimiento uniforme constante en función del tiempo lo cual podríamos ver si yo pongo el plumón en la canaleta y está y está en movimiento sigue el movimiento lineal en línea recta aunque tenga un detenido hubo algo que lo detuvo bueno ese algo que lo detuvo podría ser también algo que cambia su estado de movimiento lineal el plumón sigue un movimiento lineal uniforme rectilíneo no cambió cuando los objetos cambian de un movimiento uniforme a un movimiento este es un movimiento no es un movimiento vamos a decir es lineal la caída libre va en línea recta el movimiento pero la relación velocidad tiempo nos dice que es no uniforme hay algo que está causando esa no uniformidad de movimiento algo que está provocando que cambie su forma de movimiento y ese algo que cambia el movimiento de cualquier cosa ya sea que lo desvíe que lo haga que cambie su velocidad o que lo haga que se detenga de hecho que lo haga ¿cuál es el estado del movimiento de ese plumón? ¿cuál es el estado del movimiento de este plumón? en reposo no hay movimiento cuando hay movimiento llegamos en reposo está en reposo así como están ustedes ahorita en reposo hay que ponerlos en movimiento ¿qué debe suceder para que ese cambie el estado de reposo de ese plumón? algo debe provocárselo algo debe causar el cambio de estado de movimiento ya sea en movimiento o en reposo a eso es a lo que Newton les llama fuerzas y esa es la primera ley de Newton la cual la compartí en día de hoy en Facebook y en Twitter ¿sí? a ver busquen la compartición de esa información ¿cómo dice? dice ahí las leyes del principios matemáticos de la filosofía natural de la referencia así como el libro donde Descartes describe el método para acercarse a la razón Newton escribió en 1686 después de Descartes publicó un volumen titulado los principios matemáticos de la filosofía natural filosofía natural es principia matemática en latín escribió en latín y el capítulo se llama es el libro primero me parece déjenme ver cómo dice ¿cómo que no se le entiende? está en a mí me parece que está en latín no, está en latín escribió en latín aquí lo tengo bien filosofía natural es principia matemática es en axiomata lege axiomata sibe leges motus y dice lex prima no, lex primum porque es singular lex primum corpus omne perseverari in status quo coescendi vermoventi uniformiter indirectum misi cuatemus avilbus imprecis cogitur statum ilum mutare clarísimo que un cuerpo permanece o persevera en su estado de movimiento uniforme o estático permanece estático o en movimiento uniforme a menos que se imprima algo que lo cambie mutare recuerden que es una mutación y es la misma raíz mutare mutare cambiar un cambio una mutación un cambio mutare aquí se refiere a cambio en la posición relación posición tiempo cambio de posición en función del cambio de tiempo delta x en delta b ¿bien? esa es la primera ley de Newton o la ley de la inercia los objetos tienden a permanecer en reposo o en movimiento uniforme y restilíneo a menos que algo cambie el movimiento Newton esa afirmación la hizo porque lo que se preguntaba era con base en las observaciones que había hecho Galileo del movimiento de planetas y de estrellas alrededor de planetas ¿cuáles estrellas? los satélites de Júpiter que los descubrió Galileo y ya habían descubierto incluso otros objetos en el cielo ya Huygens había visto que lo que Galileo vio como orejas en Saturno no eran orejas eran anillos desde la antigüedad los astrólogos y luego los astrónomos habían observado cinco estrellas que se movían raro en el cielo en función de los días veían las estrellas como al anochecer al anochecer si hablamos de las estrellas como las podemos ver cuando empieza a anochecer las estrellas que nos dicen las horas vemos que se oculta el sol y del otro lado empezamos a ver estrellas que es las que nos ayudaron a definir el concepto de hora y vemos que esas estrellas a lo largo de la noche van cambiando su posición y junto con ellas esas estrellas van muchas otras y así hasta que amanece y entonces ya no vemos estrellas más que una el sol si hacemos eso todos los días a lo largo de ese periodo llamado año vamos a ver que las estrellas que aparecen sobre el horizonte al anochecer cada vez son diferentes como que se van moviendo además no solamente todas las estrellas juntas a lo largo de la noche sino pasando varias noches o varios días las estrellas van cambiando de posición como que además se mueven a lo largo del año y van todas juntas salvo cinco estrellas que se conocen desde la antigüedad por eso pensaban que eran seres poderosos dioses ¿si? eran seres dios ahí muy poderosos dominaban nuestras vidas deben haber sido dioses los asirios a una de ellas a la más brillante estrella que seguía un movimiento diferente respecto a todas las demás le llamaron Ishtar y se veía una estrella muy brillante que se veía justo en la mañana o en la tarde dependiendo de la época del año y además se veía que avanzaba así junto con las demás estrellas ahí iban todas las estrellas Ishtar de repente se detenía a lo largo del año sin embargo luego se movía pero de regreso a lo largo del año está viva debe ser un dios de repente se volvió a detener a lo largo del año y otra vez decía ah no siento encima voy con las demás avanzaba o sea eran estrellas que se veían que erraban el camino de todas las demás que avanzaban como si estuvieran fijas pegadas en la bóveda celeste por eso los astrólogos las llamaban los astrónomos estrellas fijas entonces encontraron que había dos tipos de estrellas las fijas que eran la gran mayoría y cinco estrellas Ishtar era una de ellas que se movían de forma errante también las observaron y las registraron los viejos y les dieron sus propios nombres en lugar de llamarla Ishtar le llamaron Afrodita una estrella roja parecida a Afrodita roja como la sangre también la registraron los asilios le llamaron Ares los sumerios y nanas ajá hubo otra a la que le llamaron también muy brillante le llamaron pensaron que sería casi como el líder de los dioses le llamaron Zeus otra que se parecía mucho a esa sería el padre de ese mismo de Zeus sería Cronos me faltó uno uno que se veía temprano al amanecer o tarde en la mañana muy cerca del sol era el mensajero del sol Hermes después cuando los romanos invaden Grecia y conquisan a los griegos a las ciudades griegas no eran una nación eran ciudades-estados son conquistadas por los romanos pero los romanos son conquistados culturalmente por los griegos y adoptan a la teología griega adoptan la religión griega entonces se convierte una religión grecorromana donde le cambian el nombre a esos cinco dioses y son Mercurio Hermes Júpiter Venus es Afrodita Marte es Ares Júpiter es Zeus y Saturno es Cronos esas cinco estrellas que erraban el camino recibieron un nombre en griego los griegos lo llamaban estrellas errantes en griego Astares planetes Astares planetes 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 o planeta significa errante vagabundo porque erraban el camino hacían ese voy me detengo me regreso luego sigo avanzando esas cinco estrellas pues se llamaban así ese detenerse era poco a poco y luego ese avanzar otra vez era cada vez más rápido todas las estrellas fijas del cielo se movían a una rapidez o velocidad constante a lo largo del año así lo registraban los astrólogos y luego los astrónomos desde los asirios hasta la fecha y esas cinco estrellas los astrólogos y luego los astrónomos como Galileo por ejemplo como el mismo Copérnico veían que su cambio de posición de repente no era constante había ocasiones en las que era más disminuía la velocidad en el cielo y luego aumentaba la velocidad en el cielo la pregunta era ¿por qué? fue la pregunta que quiso contestar Newton porque ni Copérnico ni Galileo ni Kepler ni Jorra ni Christian Huygens ni Robert Hooke lo pudieron contestar el que lo contestó fue por una apuesta por una apuesta con Halley con Edmund Halley lo contestó Isaac Newton y lo publicó pagado por Edmund Halley en los principios matemáticos en los principios matemáticos de la filosofía natural para eso fue que Newton trató de explicar bueno ¿por qué el cambio de velocidad en los planetas? hay algo que los está haciendo que vayan más rápido en un momento y más espacio en otro que cambie la velocidad algo similar a lo que sucede cuando dejamos caer los objetos cuando se acercan a la Tierra van cada vez más veloces porque el concepto es velocidad no rapidez la velocidad cambia porque se acerca cada vez más a la Tierra y el objeto es más pequeño que la Tierra como ya Newton ya tenía datos que demostraban que el Sol debía ser mucho más grande que esas estrellas eran antes y que la velocidad era cada vez mayor cuando estaban más cerca del Sol y cada vez menor cuando estaban más lejos del Sol en otras palabras la masa de los planetas y del Sol son diferentes las masas son diferentes por eso la segunda ley de Newton establece leanla ¿qué dice la segunda ley de Newton? lec secundum mutatione motus proporcionalem ese de motric imprese et fieri secundum lineam rectum coagicida imprimitur que el cambio en la velocidad el cambio en la velocidad en las palabras la aceleración es proporcional a la fuerza aplicada a la fuerza aplicada si la fuerza es mayor la aceleración es mayor el cambio de velocidad es mayor depende siempre de la fuerza depende de la fuerza pero depende de la fuerza y del producto de la aceleración y de la masa de la aceleración con la masa el sol la masa del sol jala a la masa de los planetas y entonces transformamos la proporcionalidad en una igualdad esa es la segunda ley de Newton Newton nunca la escribió así la escribió en latín luego la traduzo al inglés pero no la mostró así y finalmente finalmente observó que cuando un objeto decíamos para que cambie el estado de este debe actuar otro sobre él pero siempre que hay una fuerza que actúa de un cuerpo sobre otro el otro cuerpo ejerce una fuerza equivalente en el sentido opuesto es lo que dice la tercera ley acción y contraria am semper siempre hay una acción contraria e igual como reacción acción y contraria am semper et igualen es la acción em sibe corporum duorum acción es in semuto semper es iguales en partes contraria dirigir siempre igual pero en sentido contrario y esa es la tercera ley de Newton de acción reacción y con eso terminamos el día de hoy continuamos la próxima clase espero que no esté en latín gracias gracias